Nicolás Tu tambor Que va de te apalmas Entre la caña y el ron Tu tambor De cuero negro Que va viviendo tu son Nicolás Nicolás Hombre de son Entero Tu que el tambor Nicolás Hombre de color Maduro Suena el boncor Vas con tus dos Abuelos Caminando tu palma Agua de coco en tus ojos Agua de coco en tus ojos Nicolás Tu abuelo negro Te va cuidando Cubano de somentero Tu abuelo blanco Me va pegando Cubano color De azúcar Sueña que sueña Soñando Así sueña Nicolás Canta que canta Cantando Así vive Así vive Nicolás Tendida Tendida en la madrugada Tendida en la madrugada Tendida en la madrugada Tendida en la madrugada Mayón No hay quien le siga a Nicolás Se sema ya la culebra Suena y suena su cascabel Se sema ya la culebra Pueblo de cuba Canta que me Nicolás 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 Y Vaya Nicolás 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 Y 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 Gracias por ver el video